Hola, soy Hedon Guardiola, jugador de la Selección Española del Rene Karloven de Alemania. Y quería dar mi apoyo al balonmano Vichy para que se cumpla el sueño que tienen de subir a segunda nacional y sobre todo que los chavales sigan jugando al balonmano en Vichy, que seguro que se lo pasan muy bien. Un abrazo a todos.